Música Nuestro objetivo principal es apoyar el gobierno de Colombia en una política de Estado para el desminado humanitario y para apoyar que los territorios y las comunidades puedan empezar proyectos productivos también en el territorio. Por eso el desminado está al centro de nuestra cooperación internacional, no solamente de la cooperación suiza, hay otras cooperaciones que están apoyando y apuntando a una Colombia sin mina, respetando el Tratado de Ottawa. Es una donación justamente que estamos dando de un millón de dólares anuales comprometido con lo que hemos anunciado en Naciones Unidas con el gobierno de Colombia. Se trata sobre todo de apoyar y apostar a la sociedad civil para que trabajen mano a mano con las comunidades campesinas, indígenas, afro del territorio colombiano. Y se trata también de fortalecer las capacidades de DAICMA, de la institución nacional, acompañándola en todos los esfuerzos que están haciendo en fortaleciéndose, pero también aportando a que el ejército también colabore y que se trabaje conjuntamente en un solo objetivo, quitar las minas del territorio colombiano. Música Bueno, primero que todo tenemos que explicar que ANICAP International es una federación internacional que trabaja con y para las personas con discapacidad. Entonces nos trabajamos en tres áreas específicas, de prevención a discapacidad, inclusión y acceso a servicios. Entonces fue creada principalmente para personas con discapacidad en 1982. Y en 1986 decimos que, bueno, hablamos de rehabilitación física y acceso a servicios, tenemos que atacar problemas directamente. Y empezamos con la campaña internacional para el banimiento de las minas, que culminó con la firma del tratado de banimiento de las minas, conocido como Tratado de Ottawa, los cuales somos co-vencedores del Premio de la Paz. Entonces tenemos equipos de estudio no técnicos y equipos de desminado ya entrenados para desminado manual. Estamos con eventos de esta naturaleza, estamos tentando encontrar nuevas tecnologías que pueden acelerar el proceso de desminado en Colombia para que Colombia se pueda declarar libre de peligro hasta 2021. Gracias. Gracias.